La fiesta de los Blanco Cuera, resistencia, el punto de encuentro. Los Blanco, una familia numerosa que es una gran muestra de amor, de cariño, de afecto, en la figura de Don Pancho Blanco, quien ya no está físicamente, pero que ha dejado un legado que, como buenos hijos, ellos se unen junto a toda la familia y abren una invitación a los amigos, una fiesta que comenzó familiarmente y que hoy es una de las más importantes, de interés nacional, provincial, municipal, y hoy toda la región está presente en la ciudad de Resistencia. Los protagonistas están con nosotros, los Blanco Cuera. Vamos a hablar con el tío Lito para comenzar. Tío, felicitaciones. A esta hora de la tarde, ¿cómo está tu balance de esta fiesta? Mirá, acceso para Sentimiento Regional está a 10 puntos para esta hora de la tarde. ¿Qué significa, Oscarcito, toda esta movida? Bueno, estamos recibiendo, creo que, como dice Reza el Cartel, estamos cosechando lo que sembramos. Nosotros sembramos alegría, cosechamos amistades. Eso dice el cartel. Negro, ¿Don Pancho Blanco estará feliz en el rincón donde está? ¿Y qué te parece? Él es el iniciador de esto. En una fecha de septiembre, 7 de septiembre, ¿viste? De qué año habrá sido, empezó, ¿viste? Empezó porque cumplía, es el cumpleaños de él, quiso siempre festejarlo y así empezó la fiesta de los blancos cuera. Y después, lo seguimos acá, responsabilidad del gordo Lito, como nosotros le decimos, ¿viste? Ustedes, el tío Lito. Y después hay un sobrino que se nos fue, que fue uno de los pilares importantes, uno de los que más empujó este carro de esta fiesta, el Lito, ¿viste? Que ya no está, hermano de Oscar, ¿viste? Que ya no está. Y bueno, y así también otros que ya se fueron, ¿viste? Como Colón, Antonio, José María, que ya se fueron, ¿viste? Y que siempre apoyaron para que esto sea un éxito de la familia y entre los amigos. Tío Lito, ¿cómo se hace para cosechar tantos amigos? Yo siempre me preguntan, ¿cómo es que me dicen que tenés tantos amigos? Y lo único que hay que hacer es eso, hay que ser buena persona. Y nada más, sos una buena persona y vas a cosechar, amigo. Porque acá no se le pagó a ninguno, Oscar. No, por supuesto, en la fiesta de los blancos cuera hay que saber llegar únicamente. Yo les felicito porque realmente son un ejemplo, por ahí vivimos tiempos muy difíciles donde la familia se van dividiendo, se van apartando. Y una muestra es esta, la de los blancos cuera. Por eso es que yo los reuní especialmente para presentarles a quienes llevan adelante esta fiesta, esta organización y ejemplo como familia. Así que Don Pancho seguramente estará de oreja a oreja con su sonrisa y por algún día tan maravilloso como hoy. Así es eso, es una verdad lo que decís. Así que nosotros vamos a seguir realizando esta fiesta si Dios quiere, todos los años. Ya este año es el décimo primer año que estamos realizando esta fiesta. Y nos sentimos tan orgullosos. Pero tenemos, cosechamos muchas amistades. Esta fiesta nos deja muchas amistades. Oscarcito, a la gente que ha venido, que ha compartido, que ha sido multitudinario, ¿qué le dicen los blancos? Le decimos muchas gracias y le esperamos el año que viene porque si Dios quiere, se hace el número 12. Décimo segundo, encuentro de los blancos cuera y sus amigos. Hay blancos cuera para el rato, ¿eh, Negrito? Que sigan los éxitos. Pero por supuesto, ¿viste? Porque se corona así. Todos los años el éxito que tenemos, ¿viste? Nos compromete a más. Entonces estamos comprometidos para más. Por eso nosotros, con el gordolito Oscar y los sobrinos que están aquí presentes, ¿viste? Estamos en la obligación de empujar esto por más. Eso es lo que tenemos, Celso. Como dice el Martín Fierro, los hermanos se han unido. Y aquí está la muestra. Los blancos cuera, organizadores y promotores de esta fiesta que hoy brilló y que hemos compartido con ustedes con las cámaras del camino. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes de los blancos cuera, chicos. ¡Buenas tardes! ¡Buenas que sabanachas, amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Pero no te pido si he venido, tu voz se suena a perturbar Pero no puedo ser caña, quiero decirte lo que hago Si comprendiera mi sentimiento, no me sufriría tu trobar Y privaría de tu senca, a quien te adora con gran amor Despierta niña, deja tu lecho, por ya se imploro mi tierna De dar mis brazos por honesta, quiero besarte que veo de amor Pero no te pido si he venido, tu voz se suena a perturbar Pero no puedo ser caña, quiero decirte lo que hago Si comprendiera mi sentimiento, no me sufriría tu trobar Y privaría de tu senca, a quien te adora con gran amor Dale que sigue, dale Hay que prenderse en la tarde, los blancos fueran Y define un Blue опред deseo, si te adora con gran amor Bueno, ¿qué te he hecho? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Chitín, bueno, ¡vamos! ¡Ey, lo que donaria! Decime que no es verdad lo que dije que andan diciendo Que ya no me quieres más, yo te sé, eres tu bueno Encontraste a quien amara, a quien comparte tus sueños A quien te darme calor, a quien te darme de beso Decime que no es verdad lo que dije que andan diciendo No mates mi sentimiento Sabiendo cuánto te quiero y estás en mi pensamiento Decime que estás mintiendo Que siempre tendré tu amor Si en el perdín de mi vida Eres tú, en mi corazón Tú no puedes olvidar De todo lo que sufrí De lo que hemos pasado De lo que juntos y mi vida Tú no puedes olvidar Por eso a Dios le pido Que diga que no es verdad Que no tiene otro cariño Decime que no es verdad No mates mi sentimiento Sabiendo cuánto te quiero y estás en mi pensamiento Bueno que Martínez, amigo ¡Vamos! Decime que no es verdad No mates mi sentimiento No mates mi sentimiento Sabiendo cuánto te quiero y estás en mi pensamiento Decime que estás mintiendo Que siempre tendré tu amor Siempre en el perdín de mi vida Eres tú Tú no puedes olvidar De todo lo que sufrí De lo que hemos pasado De lo que juntos y mi vida Tú no puedes olvidar Por eso a Dios le pido Que diga que no es verdad Que no tiene otro cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!